Bienvenidos y bienvenidas un día más a Pega Papel o Tijeras. Hoy con un vídeo bastante distinto que poco tiene que ver con el scrapbooking así en concreto, pero en realidad tiene que ver mucho. Es algo que me preguntáis muchísimas veces, ¿qué podemos hacer para encontrar la creatividad, para mantenernos creativas? ¿Qué pasa si no somos creativos? Entonces, yo desde hace bastante tiempo tengo una rutina de mañana de tres pasos, solo son tres. Te la voy a contar al final de todo y te voy a decir los fundamentos y cómo puedes adaptarla a tus necesidades. Así que te voy a contar qué tengo aquí. Tengas una idea de cómo poderte hacer tu propia cesta de rutina de mañana. Entonces, empezamos con lo primero que hago. Cuando me siento aquí, me vengo con el café, después de haber hecho el paso uno y el paso dos, recuerda que esto es el paso tres, pues me siento aquí con mi cestita, no lo hago en mi mesa de trabajo, porque así lo separo. Esto es una parte que no es trabajo, es simplemente para yo sentirme más creativa. Así que, en la cestita, lo primero que saco son cosas para escribir. Porque este año, sabes que mi palabra del año es luz, mi hábito del año es el journaling o la escritura un poco... ¿Cómo traducir journaling? La escritura un poco introspectiva, ¿no? Entonces, estuve mirando qué poder hacer de eso. Entonces, tengo tres cosas abiertas, tres frentes abiertos. El primero es uno de estos diarios de escribir una línea cada día. Es un diario que dura cinco años y que simplemente hay un espacio súper chiquitín para escribir una línea cada día, un poco como un resumen del día anterior. Entonces, es algo que yo hacía hace años, hacía en mi bullet journal, cuando utilizaba el bullet journal para organizarme, pues cada día escribía como una línea al día, simplemente para recordar mis memorias. Pues ahora utilizo esto tan bonito y espero hacerlo durante cinco años. Porque sí, además, uno de los secretos de mantenerme inspirada y mantenerme con ganas de hacer cosas creativas es que todo lo que yo tengo aquí en esta cesta son cosas que me parecen muy bonitas. Entonces, esto es lo primero que hago. Lo segundo que hago es, y esto es gracias a una de vosotras, a Marili en concreto, es leer la frase que me toca del calendario. Marili me regaló el calendario, el taco del calendario del corazón de Jesús de 2022, que es un calendario, no sé si lo conocéis, pero es un calendario súper, súper tradicional aquí en España. Yo lo recuerdo también, mis dos abuelas tenían el calendario y lo tenían en la cocina, iban sacando cada día, iban sacando una de sus páginas. Entonces, cada día viene una cita, viene una frase. Entonces, yo paso la página, la frase que viene hoy es, si se enfría nuestro amor, se entumece nuestra acción. Y es de San Agustín. No todas las frases son religiosas, evidentemente, hay que son citas de escritores, de científicos, de investigadores, muchas religiosas, evidentemente, porque es un calendario católico. Entonces, lo que hago yo con esa frase es reflexionar un poco, a ver si me resuena, y si hay algo que me dé para reflexionar. Después de leer esto, que normalmente es una frase bastante inspiradora, voy al siguiente bloque de escritura, que es estas dos cosas. Que estuve mirando, no sé si conocéis el concepto de daybook o de día o de libro diario, que son libros que están pensados para leer un trocito cada día. Entonces, yo este año buscaba alguno que fuera en español, porque hay muchísimos en inglés, pero hay pocos en español. Y de todos los que vi, que vi alguno que otro, pues este me gustó muchísimo, que es 365 citas contigo de la hora chica. Entonces, son, pues justo, 365 páginas con reflexiones para que tú apliques un poco en tu vida diaria, ¿no? Con esto es leérmelo, reflexionar un poquito y transformar lo que he leído aquí y lo que yo pienso en afirmaciones, en frases positivas y en frases que resuelen conmigo. Y entonces, me compré. Porque os digo que a mí me tiene que ser bonito. Entonces, me gustó que fuera a conjunto y que fuera de la misma autora y que, pues estuviera un poco en sintonía, ¿no? Aunque podría ser cualquier tipo de libreta. No necesitáis nada de todo esto. En realidad, para hacer este tipo de ejercicio, simplemente con una libreta y un lápiz podríais hacer todo. Pero, ya os digo que en mi caso, que sea bonito y me motive de cogerlo y me motive a verlo, pues me ayuda. Entonces, esto es, viene a ser el mismo concepto de diario que os he enseñado antes, pero en lugar de cinco años hay espacio para tres y viene un poco en sintonía, ¿no? Tienes un anunciado de cada día que viene en sintonía con la cita de ese día. Y tengo un espacio chiquitito, pero muy, muy chiquitito, donde escribir esas afirmaciones. Entonces, yo leo, reflexiono, lo transformo en afirmaciones y escribo esas afirmaciones. Y el último de los ejercicios que tengo para hacer y escribir es esto de aquí, que es una agenda, es una agenda diaria. Y lo que sigo ahora sí ya es un ejercicio de journaling un poquito más profundo. Entonces, yo los que tengo aquí se llaman journaling prompts, que vienen a ser como puntos de partida de reflexiones de journaling. Y los míos los hace Dalia Journals en su grupo de Patreon, que yo la sigo por ahí, la sigo en otras partes, colaboramos juntas. Bueno, es una persona a la que yo admiro mucho creativamente. Y hablando con ella, la terminé de animar a que hiciera unos journaling prompts, porque yo estaba buscando ese tipo de journaling para hacer, como parte de mi hábito del año. Así que tengo aquí sus journaling prompts mensuales y lo que hago es abrir la página del día y poner el título y directamente escribir. Entonces lo hago muy muy sencillo. Básicamente pongo el título con un rotulador negro y escribo con una pluma de color rosa. Ya. Y entonces lo que sí que hago el fin de semana, que tengo un poquito más de tiempo, es decorar un poco las páginas y decorarlas pues con algo súper sencillo, que es un poquito de washi tape y pegatinas, que tengo por aquí un estuchito con washi tape y luego tengo un par de sobrecitos con pegatinas. Entonces eso es lo que hago como journaling. Y esto es la primera parte que hago cuando me siento aquí. Me voy tomando el café y voy haciendo mis ejercicios de escritura. Básicamente como llevar un poco de diario, de escribir un diario cada día, pero ya habéis dirigido. Esto parece que es mucho, pero lo que tardo yo en hacer esto, pues básicamente serán entre 5 y 10 minutos. No tardo mucho más en mirar el calendario, en escribir la frase del día, en leerme el párrafo del libro que tengo aquí de 365 citas contigo, transformarlo en afirmaciones y en escribir. 10 minutos como mucho. Bueno, pasamos a esta parte de aquí, que es donde tengo la parte más de lectura y visual y la parte un poco organizativa. Bien, tengo actualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros aquí puestos. No quiere decir que me lea los 6 libros a la vez, ni que tenga que leer 6 libros cada día, un trocito de los 6 libros, ni siquiera que a veces leo. Depende del tiempo que tengo o de las ganas que tengo, pues la parte de la lectura me la salto. Bueno, os digo los que tengo y así os hacéis una idea de lo que estoy leyendo ahora. El método Bullet Journal, que es el libro que estamos leyendo en enero en mi club de lectura, en Book Love, y que tenemos justo este sábado ya nuestra reunión. Y bueno, es un libro que para mí es una relectura para repasar conceptos y demás, porque es un libro que yo me sé de pe a pa, desde hace años que lo he leído y releído, lo tengo súper, súper pobrecito, estropeado. Pero bueno, este es uno. Y la lectura de febrero, spoiler, porque no lo he puesto todavía en redes, pero bueno, es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que es nuestra lectura de febrero en el mes del amor. Así que son estos dos de aquí. Después tengo este libro, lea este libro si desea tomar buenas fotografías de lugares, que lo estamos leyendo en Serendipia este mes, que es mi curso anual de escapebooking. Y que por cierto, se cerrará sin inscribirse en esta semana, así que corre, porque si no, te quedas sin Serendipia 2022 y ya tendrás que esperar a 2023. Y el último que estoy leyendo es un libro en inglés The Lazy Genius Way, que es un libro un poco sobre filosofía de vida, de cómo hacer tu vida un poquito más sencilla. Son libros que me estoy leyendo en este mes de enero y son los que tengo aquí. ¿Los leo todos los días? No. ¿Los leo por la mañana? A veces sí, a veces no. Pero bueno, los tengo aquí y así sé dónde están siempre colocaditos y no están en la estantería perdidos con los demás. Después tengo lo que serían dos libros, de inspiración, lo que os decía, de ver cosas bonitas. Entonces, son dos libros de inspiración. Uno es básicamente lectura y otro tiene muchísimas fotos. Y son para yo inspirarme y ver cosas creativas y cosas bonitas que no sean, que no formen parte de mi trabajo. Ya sabéis que me dedico al scrapbooking. Así que ver cosas bonitas que me inspiren y me gusten por la mañana, pero que no sean relacionadas con el scrap, pues me viene bien para ampliar un poco horizontes creativos. Entonces, también he decidido crear un tema para este año, igual que he decidido tener mi palabra del año en luz, mi hábito del año el journaling y mi inspiración creativa para el año 2022 pues será crear hogar. Es una frase como muy como muy ambigua, pero un poco el sentirse bien en casa, tanto a la hora del cómo tenemos el entorno como cómo vivimos en casa. Si algo nos ha enseñado 2020-2021 es que tenemos que cuidar más ese aspecto. Aquí tengo un libro de Alexandra Stuttgart, es un libro que está escrito en inglés, no lo he encontrado traducido, además es del año del catapún, es de los años 80, que se llama Living a Beautiful Life y es un poco sobre reflexiones, sobre cómo hacer pues que tu entorno esté bonito en la habitación, cómo disfrutar en la hora de la comida, cómo, bueno, esas cosas así, esas pequeñas cosas un poco hogareñas y un poco pasadas de moda también, ¿no? Que es como así como bastante pues romantizar un poco ahora que está tan de moda el romantizar la vida, pues un poco va sobre eso. Así que ese es uno. Y el otro que tengo aquí es este que creo que os he hablado alguna vez de él en alguna ocasión que es Whisky y Naty Cup también está en inglés de Reese Witherspoon la actriz Reese Witherspoon y es un poco que nos habla aquí de su niñez y de su vida en el sur de Estados Unidos, ¿no? Un poco pues su filosofía, cómo hacen las cosas, recetas, ideas de listas de Spotify, ideas de decoración, ideas de jardinería, todo muy, muy, muy bonito y muy visual entonces un poco ese rollo de inspiración de crear hogar, ¿no? Entonces tengo estos dos libros. Cuando los acabe seguramente intentaré buscar alguno más que me vaya con mi tema para verme yo así inspirada. Entonces sería los libros de leer que tengo aquí. Ya os digo, a veces leo, a veces no leo, a veces leemos, por ejemplo, el fin de semana pues que largo un poquito, pues me tomo más rato para leer, igual el lunes que es un día que voy así como muy venga, 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 pues no leo. Y lo último que tengo son dos agendas que en realidad no las uso como agenda como tal. Yo ahora no me estoy organizando ni con agenda ni con bullet ni nada, estoy utilizando el ordenador para organizarme, totalmente digital. Pero bueno, tengo este este planificador de objetivos que me compré el año pasado, 2021, y en 2021 solo utilicé la primera página y es de una marca americana que se llama Cultivate What Matters que es muy bonito, es un planificador súper bonito y está un poco pensado para para planificar objetivos básicamente. Yo si sois de Estados Unidos os lo recomiendo un montón, si lo tenéis que hacer enviar a España no lo hagáis porque el planificador es muy caro y el envío es tres veces más caro o sea y las aduanas y todo. Pero bueno, yo me lo compré como capricho en el 2021 no lo utilicé y aunque está fechado en 2021 lo estoy utilizando ahora y básicamente es pues eso, mirar qué objetivos tienes para este año te ayuda un poco a crear tus objetivos y luego tienes pues una sección para cada mes para ir viendo cómo se van desarrollando esos objetivos y demás. Entonces es muy práctico nada que no se puede hacer también con una libreta en realidad porque todos los ejercicios que hay sobre conocimiento por ejemplo está la rueda de la vida está un poco pensar que cómo te ves dentro de cinco años está bueno algunos ejercicios así de autoconocimiento para para realizarte con los objetivos es una herramienta fantástica nada nueva del otro mundo pero nada que tampoco funcione si no lo usas como el año pasado pero si se usa y si se visualiza todo a diario pues la verdad es que funciona porque como siempre realizar objetivos pues es estar en ello todos los días entonces yo lo tengo aquí porque yo cada día voy a mi lista de objetivos mensuales mi lista de enero la leo esta de aquí la leo veo cómo va y voy tachando si lo voy cumpliendo o no aquí tiene como unas barras de progreso para ver por dónde vas y demás entonces tener esto todos los días presente y verlo todos los días pues hace que yo lo que es muy bonito que es muy bonito de ver y hace que me mantenga yo focalizada e inspirada en lo que quiera hacer eso también me hace estar pues motivada y creativa y ya lo último que tengo aquí es una agenda que yo no utilizo como agenda no la utilizo para organizarme ni para planificarme pero es una agenda preciosa es de la marca TIC tiene un tamaño bastante grande es un tamaño B5 que es bastante bastante grande y bueno por dentro es preciosa pero lo que tiene es que es semana vista en vertical y con horas entonces yo lo que hago aquí es una vez he terminado toda esta rutina de escribir un poquito de leer un poquito de ver algo que me inspire y que sea visual y que vaya un poco con mi objetivo creativo del año que no objetivo creativo de trabajo pero que mi objetivo creativo del año que es lo que os he dicho crear hogar pues lo que hago aquí simplemente es pensar como quiero que vaya el día en cuanto a horas de esta hora de esta hora me toca hacer esto de esta hora hasta ahora voy a hacer esto de esta hora hasta ahora voy a hacer esto y intento encontrar un huequecito para hacer algo para mí y me lo pongo en la agenda porque si no me lo pongo en la agenda aquí aunque luego esta no la miro durante todo el día pero me hace ser consciente entonces si no lo pongo aquí pues seguramente no pase entonces puede ser algo tan sencillo como salir a dar un paseo algo tan sencillo como escuchar una canción que me guste algo tan sencillo como pintarme las uñas algo pero que sea para mí y que me haga sentir un poquito más creativa porque de todo esto lo que acabamos haciendo con esta rutina es sentirnos mejor sentirnos bien y sentirnos creativos porque ya os he dicho al principio que el secreto para potenciar la creatividad es sentir que nosotros estamos en sintonía con esa creatividad y que somos creativos así que bueno aquí en los bolsillitos tengo subrayadores tengo rotuladores tengo pegatinas tengo notas de post-it tengo puntos de lectura pero básicamente esto sería mi cesta de rutina de mañana yo os digo que hay muchas cosas porque quiero tener muchas opciones porque dentro de esto también está es pensar que me apetece cada día me apetece leer un libro me apetece leer otro me apetece no leer ninguno me apetece poner una pegatina me apetece escribir con un boli de color eso también ayuda a ser creativos bueno pues esto sería el paso 3 el último después de esto quito la cesta de aquí la dejo en su sitio y me pongo a trabajar pero os voy a contar el paso 1 y el paso 2 que son he dicho que es una como una rutina de tres pasos y el paso 1 es presentarme al mundo de manera creativa es un poco es un poco sui generis pero básicamente lo que os he dicho el secreto para potenciar esa creatividad es realmente sentirte creativa desde el primer momento entonces no os voy a hacer una rutina me levanto me visto me tal y me cual porque eso va a depender muchísimo también pues de de vuestro tiempo de si tenéis niños de si trabajáis de si estáis estudiando de si os levantáis a las 3 de la mañana de si os levantáis a las 12 de mediodía en fin cada uno lo adapta a su manera ¿no? pero como te presentas al mundo es importante ¿no? y ya y os lo dice alguien que lleva trabajando en casa desde hace muchísimos muchísimos años entonces ser creativo en tu propia persona es importante así que intenta todos los días vestirte de manera creativa y peinarte de manera creativa quiere decir que tengas que ir de color rosa todo el día de sentirte que no pegas con el mundo de cambiar todo tu vestuario de no no se trata de eso pero intenta que como te vistes refleje como te quieres sentir yo cada día lo que hago es pensar ¿cómo me quiero sentir hoy? nunca nunca planifico lo que me voy a poner el día antes ni una semana antes yo sé que eso ahorra tiempo pero estamos hablando de potenciar la creatividad así que empezar el día de manera creativa con las cosas que nos ponemos con cómo nos vestimos pues es un ejercicio muy sano para hacerlo de cara a la creatividad que es lo que estamos hablando entonces sí que es cierto que está bien tener dos o tres posibilidades que sean seguros que es aquello de ostras me he dormido en tres minutos tengo que estar en la calle pues tiras de lo que ya sabes y ya está pero bueno no hablamos de eso hablamos de una situación normal que puedes dedicar cinco minutos a pensar que te vas a poner ese día entonces yo pienso cómo me quiero sentir ese día por ejemplo hoy que es un día de enero que pues que tengo frío que no me siento muy muy bien que llevo unos días un poco así un poco pachuchilla pues hoy me apetece sentirme como que la ropa me abraza de sentirme aquí como de hacerme una bolita y estar cómoda y estar calentita pues un jersey de lana cuello vuelto enorme unos vaqueros y ya pero el toque creativo es por ejemplo pues ponerme un pendiente más y ponerme unos calcetines divertidos y algo que me haga sentir también bien otros días pues me siento me quiero sentir súper activa o me quiero sentir súper poderosa o me quiero sentir súper femenina es así como pienso cómo me voy a vestir todos los días entonces en el caso de que pues lleves uniforme o de que tengas un trabajo en una oficina o que trabajes de cara al público y tengas que tener pues un código de vestimenta que tengas un uniforme que ponerte o que vayas todos los días a la montaña y tengas que ir a la montaña pues también pues seguro seguro que pues hay una manera en que puedes encontrar esa manera ¿no? de presentarte al mundo y de vestirte de manera creativa puede ser simplemente que en el uniforme le des la vuelta al jersey que te pongas un pendiente de otro color que te pongas un pañuelo en el bolso que si vas a la montaña y tienes que llevar tu ropa de montaña pues en vez de hacerte una coleta te hagas unas trenzas de boxeadora que son como así como mucho más reivindicativas o sea siempre hay una manera de hacer que tu ropa sea un poquito más creativa que te vistas de manera creativa que te peines también de manera creativa y que te presentes no digo ya en poliforiarse ni pintarse ni maquillarse ni nada de todo eso porque eso es una opción personal y todas son válidas pero si darle una vueltecita de creatividad o algo tan sencillo como por ejemplo ponerte un jersey que te pongas siempre que siempre combinamos de la misma manera porque normalmente nos ponemos la ropa de la misma manera pues que pienses vale con que otra cosa me lo puedo poner y lo pruebes y te lo pongas de manera distinta y dos cosas más eso ya son truquitos un poco ya más para scraperas o para la gente que trabaja en casa uno expresa tu creatividad con las uñas vale sobre todo si haces scrapbooking vas a verte las manos el 90% del tiempo del día porque trabajamos con las manos y te vas a estar haciendo cosas con las manos y te las vas a estar viendo pues prácticamente todo el día así que llevarlas de una manera creativa que a ti te guste no te digo que tengan que ser las uñas de rosalía pero con un color que te guste o si no te gusta llevar las pintadas pues llevarlas de una manera bonita o con un anillo o algo así pues eso también te va a sentir te va a sentir bien y te va a hacer estar creativa y lo último ya los zapatos porque sobre todo ahora que estamos muchas horas en casa no se siente uno igual con zapatillas de andar por casa que con zapatos y no te digo que vayas por tacón que vayas en tacones por la casa porque no pero tener un calzado 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 que te puedas poner dentro de casa y que sea distinto a las zapatillas de andar por casa las zapatillas que vas en el pijama también te cambiará el estado de ánimo y también te hará estar de manera más creativa así que ese sería el paso uno pensar que como nos presentamos al mundo también te va a hacer que expreses la creatividad y te va a hacer sentir creativa y el paso número dos para mí es el movimiento yo necesito por la mañana mover mi cuerpo de alguna manera y sentir que el cuerpo funciona sentir que el cuerpo está activo eso durante años ha cambiado de muchas maneras desde salir a correr por la mañana desde ir al gimnasio desde simplemente mover el cuello y ya está ahora que es por la mañana pues me voy a pasear con mi perro y damos un paseíto y esa es la parte que tengo de movimiento por la mañana así que dependiendo del tiempo que tengas pues podrás hacer una cosa o otra pero sentir que el cuerpo se mueve y que funciona bien y que no es de la cama al trabajo y ya está hecho un cuatro también te ayudará a sentirte bien y sentirte de manera creativa así que bueno esta es mi rutina de mañana ya ves tres pasos súper sencillos preséntate al mundo de manera creativa activa tu cuerpo activa tu mente que yo he decidido hacerlo por la mañana en un ritual de mañana y que seguramente puedas adaptarlo a tu manera de vivir y a tu manera de ver y con tus propias cosas y con tus propias herramientas quédate con el concepto y quédate de que tampoco es obligatorio porque en el momento en que esto también se convierte en una obligación deja de ser creativo así que permítete que si hay un día que no coges esto y no haces nada no pasa nada pero intenta no saltarte dos días porque a la que no saltamos dos días es muy fácil tres, cuatro, cinco y ya no volverlo a hacer y ya te digo si no te da para hacerlo por la mañana porque tienes un horario que por las mañanas es de locura o porque te levantas súper temprano y duermes muy poco y pues esto durante el tiempo de mañana pues no te cuadra seguramente puedes buscar un ratito durante el día que te funcione a la hora de la comida antes de irte a dormir justo al llegar del trabajo la cosa es que lo tengas a mano que lo tengas bonito y que te sea fácil y motivador cogerlo que lo tengas que ir buscando por toda la casa o incluso si eres de las personas que se que se trasladan en transporte público que vas a trabajar en tren en autobús pues es posible que te hagas una miniversión de esto y te la lleves portátil ¿por qué no? así que bueno esto es lo que os quería yo contar hoy mi rutina de mañana para sentirme creativa para potenciar la creatividad espero que os haya gustado verlo que hayáis bicheado aquí en mi cesta porque cuando he enseñado la cesta es como ¿pero qué llevas ahí? ¿qué es eso? cuando alguien ha visto el libro el libro rosa ¿pero qué es ese libro rosa? en fin espero que os haya gustado bichear un poquito esto y bueno como siempre hablamos debate en los comentarios y decirme a ver ¿qué hacéis vosotras para sentiros más creativas? si tenéis alguna rutina si implementáis algo de lo que de lo que he dicho me encantará pues eso leeros en los comentarios y y abrir un poquito de debate con esto nada nos vemos dentro de unos días con otro vídeo distinto que estoy ahí haciendo vídeos un poquito diferentes este año espero que os gusten y que por lo menos pues nos hagan conectar un poquito más ¿verdad? que al fin y al cabo de eso se trata un beso muy muy grande y hasta la próxima divertiros mucho bueno tú que estás al final del vídeo del todo del todo que ya hemos acabado y que esto no lo mira nadie pues te la voy a enseñar bien te voy a enseñar bien bien la cestita para que veas que tengo aquí empiezo por los bolsillos de fuera y luego voy hacia adentro bien en este bolsillo tengo unos rotuladores que se llaman Clean Color Dot de Kuretake y que hacen topitos tiene una punta súper redondita que hacen topitos y son los que utilizo yo para hacer mis topitos en mis cuadernos y demás después tengo aquí los Tombow los típicos Tombow de punta de pincel en los colores coordinados que estoy utilizando de estos diestos por ejemplo el rosa tengo un rosa de Kuretake que va con un rosa de los Tombow un amarillo un verde un azul un color así como marroncito y un lila que son los colores que estoy utilizando para hacer código de color con mis objetivos después tengo aquí la parte de escritura que tengo una regla que hace mil años que está conmigo es mi regla en forma de piano pues tengo un boli negro no sé ni de qué boli negro es creo que alguien me lo regaló vino de propaganda es de estos que tiene así como para la pantallita la pluma con tinta de color rosa que es una pluma de Schneider y que tiene una tinta ardosa de Pelican un rotulador Uniball Eye Micro de negro de punta fina este rotulador que no es uno de mis descubrimientos de hace poquito que es el Paper Mate Flare que viene a ser como el Tombow Food de Nosuke más finito y que lo utilizo para escribir casi casi a diario después tengo un boli rosa este es uno Bic es un Bic normal y corriente pero con tinta rosa y un portaminas esta sería toda la parte de escritura que tengo aquí en esta parte de aquí en este bolsillito de aquí tengo un estuche con cositas para decorar lo que os he dicho antes que para decorar mi journal pues tengo varios washi tapes que son washi tapes que simplemente he puesto aquí porque creo que me pegan con los rotuladores y demás así unos cuantos washi tengo unas tijeras tengo un típex por si me equivoco después tengo unas cuantas gomas tengo minas para el portaminas y tengo la tinta rosa que estoy utilizando en la pluma que es esta la 4001 de pelicán esta es la tinta rosa que estoy utilizando en la pluma y que me está gustando un montón pues veis esto casi nada porque en realidad contra menos opciones mejor así no tardó tanto en decorar y demás en esta parte de aquí sería un poco la parte dedicada un poco a la lectura aquí tengo algo que va a ser polémico que es subrayadores por si necesito marcar en el libro en el libro que esté leyendo algo yo sé que esto hay quien lo hace y hay quien no así que si sois de las que no perdonad pero para mí los libros que estoy leyendo sobre todo los libros que no son de ficción que son libros que por ejemplo el método bullet journal o cosas así que me gusta tener citas y recordar pues a veces subrayo con estos subrayadores un blog por si quiero apuntarme algo sobre los libros después aquí tengo marcadores de páginas estos son de post-it que son los que se ponen así en en las hojas de los libros para marcar algún párrafo interesante y demás para saber dónde está y unos puntos de lectura que esto es un calendario del año pasado que era un calendario que venía con estos dibujitos y luego tú quitas la parte del calendario y se convierten en puntos de lectura muy chulo muy chulo muy chulo muy chulo de Legami la marca se llama Legami y son los que tengo aquí porque así no ocupan nada y también si los pierdo no me no me da penita y luego aquí tengo la parte un poco más de decoración aquí tengo una libretita de estas de post-it en blanco y negro después tengo un par de sobres y aquí tengo pegatinas que yo las he comprado en Amazon son pegatinas así como de Bellum y estas son como fotografías para decorar y luego estas de aquí son como como con dibujitos y son bastante como de invierno entonces tengo de estas pegatinas tengo más sobrecitos pero he sacado solo estos dos para no tener demasiadas opciones porque la cosa es para ir rápido no es retenerme muchísimo no tener muchas opciones y ser creativa con con lo que estoy entonces haciendo entonces con los washi y las pegatinas y los bolis hago toda la decoración y luego tengo dos dos libros de pegatinas que son de la misma marca que el que el planner de objetivos y que los pedía a la vez entonces son los que estoy utilizando para poner ahí que ahora os enseñaré un poquito así que esa es la cosa y y hasta ya hemos acabado la parte de los bolsillos de fuera que sabía que esto lo querríais vamos a la parte de dentro y os enseño lo que os he contado este es el diario de de un de una línea y tiene para cinco años mirad así hay muy poquito para escribir a ver hay muy poquito para escribir entonces tardo en escribir esto un minuto si llega y la idea es que dentro de cinco años voy a tener una frase de resumen de cada día así que es muy muy bonito se llama one line a day yo lo he comprado en amazon es una marca creo que es inglesa si es es inglesa y la verdad es que es súper bonito así con el dorado y demás ya os digo nada que no se puede hacer en una libreta pero más bonito porque uno de los trucos es que sea más bonito este es el calendario que me regaló Mariví y que lo he incorporado a mi rutina así que Mariví muchas gracias que es este de aquí y que lo encontráis en todas las librerías al menos en España se encuentra súper sencillo porque es un calendario como súper súper tradicional de toda la vida a mí me recuerda a mis abuelas que lo tenían las dos y lo último que tengo aquí son estos dos libros el 365 citas contigo de Laura Chica que la verdad es que o sea por ejemplo el día 110 solo hay esto y hay así como una cita para cada día sabéis que es muy cortito pero la verdad que son reflexiones que están súper súper bien y este sería el diario que lo acompaña totalmente innecesario pero ya os digo que a mí me gustaba que estuviera todo así a conjunto y ahí es donde yo pues voy apuntando mis afirmaciones y demás sobre lo que reflexión cada día lo mismo os enseño aquí unas páginas vacías este sería como para tres años pero también hay un espacio muy chiquitito para escribir así que tampoco lleva mucho más tiempo me lleva más tiempo pensar en cómo transformar lo que leo en afirmaciones que en en escribirlas y ya el último que os enseño aquí de escribir es esta agenda de Coconote y que tiene las páginas ya os digo a ver que veáis un día por ejemplo este es 16 de mayo tiene solo la fecha y luego es papel cuadriculado entonces ahí está entonces yo al principio de cada mes me tengo los journal bronze de Dahlia que los tengo puestos así con un washi los tapo porque esos son de su patreon y luego lo que hago es pues escribir a ver mira os enseño el día que empecé que empecé el 8 de enero y así es como quedáis el rotulador negro para el título después he escrito y una pegatina o un washi así como decoración a ver que lo tengo tengo puesto un clip para sujetarlo pero a ver alguno que tengas un poquito más decorado y que os pueda enseñar mira por ejemplo este os lo enseño así lejos pero veis nada y lo decoro normalmente pues eso el fin de el fin de semana el sábado y el domingo me siento y pongo pegatinas y washi en las páginas que he hecho durante la semana así que esta es la parte de journal los libros que os he comentado el método bullet journal orgullo y prejuicio el de fotografías es de henry carol que está muy interesante y este que estoy leyendo en inglés de lazy genius way que también está bastante interesante y luego llegamos a los de inspiración estos serían los de lectura los de inspiración sería este living a beautiful life de alexandra es tu alexandra es tu dar y este es todo texto todo texto todo texto todo texto pero está 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 bastante inspirador para lo que yo quiero conseguir este año está bastante inspirador y luego este que es muy bonito que es el de Reese Witherspoon a ver si soy capaz de mover esto el de Reese Witherspoon que es muy bonito en realidad me gusta porque tiene unas fotografías veis es como muy guay ahí la veis por ejemplo aquí está con su niña aquí por ejemplo en alguna celebración veis hay como recetas de barbacoa y demás y es es muy bonito es un libro como muy inspirador para el objetivo que yo que yo estoy teniendo ahora y luego ya lo último que os enseño ya son los planificadores que es el de objetivos que os digo este es el de Cultivate What Matters del 2021 pero que yo estoy utilizando ahora y que es muy bonito y veis tiene como yo le he tachado 21 y he puesto 22 y tiene como pues eso unos cuantos ejercicios para para hacer no os quiero enseñar mucho porque esto ya es como muy personal pero tienes como unos ejercicios que te ayudan a planificar tu objetivo y después tienes en la página de enero voy a enseñar un mes que no que no estoy voy a enseñar febrero febrero tienes como una página para hacer un poco de brainstorming de lo que quieres conseguir después tienes un calendario que yo el calendario lo estoy utilizando para poner cuando consigo cosas de mis objetivos después tienes aquí para apuntarte hacer ya más brainstorming de lo realmente que quieres hacer aquí tienes la lista mensual de que quieres hacer de objetivos y tal tienes para poner objetivos mensuales objetivos semanales y objetivos diarios tienes ahí para llevar un control y después tienes una página como de revisión y luego va al mes siguiente o sea es más más bonito que contenido tiene porque cada mes tienes como dos páginas pero tienes sus separadores y tienes ahí sus cosas bonitas ya os digo carísimo carísimo si estáis en España no vale la pena comprar esto porque os arruinaréis pero bueno si os queréis dar un capricho como me lo di yo pues estupendo y luego este que es el último que os he hablado que es el planificador Claudia de Take Note y que yo utilizo para lo que os he dicho a ver si veis por ejemplo os enseño esta semana un poco que nada pongo cuatro cosas o sea en realidad pongo cuatro cosas un poco lo que quiero hacer y y un poco como lo como lo quiero organizar en el día así un poco como de visualización también nada que no se pueda hacer en una libreta y una agenda que también sea un poquito pues eso más fea pero en mi caso quería algo bonito y os digo no es para organizarme pero es un poco para visualizar el día y ahora sí ahora sí que ya os lo he enseñado todo así que bueno si has llegado hasta aquí y has visto el final clandestino del vídeo déjame un corazón rosa ¡Suscríbete al canal!